Hola con todos, este domingo 30 de junio a las 9 y 30 de la mañana se va a llevar a cabo el partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso, correspondiente a la sexta fecha de la fase regional Zona Sur del Torneo de Reservas 2024. El escenario es en Ester Grande de Ventín, ubicado en Lurín. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos de reserva. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!